Buenas noches. Al terminar su día, le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este viernes 27 de mayo destacó que esta mañana el coronel del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve McRaw, ofreció una conferencia de prensa en la que reconoció fue una decisión equivocada no violar inmediatamente la puerta del aula. No hay excusa para eso. El equipo de respaldo y táctico no llegó a la escena para ingresar a la aula hasta las 12.57 de la tarde. Dijo además que Salvador Ramos, de 18 años, pistolero de Ubalde que asesinó a 21 personas en la escuela el pasado martes, tenía 1.657 municiones, 315 estaban dentro de la escuela y 142 eran cartuchos gastados. Por cierto que se dieron a conocer las fotografías de uno de los valientes agentes de la patrulla fronteriza del equipo táctico de élite que confrontó al asesino de Ubalde en la escuela. Este resultó herido cuando una bala le rozó la cabeza por lo que estuvo a punto de morir. Manejaba su automóvil en el área cuando escuchó los disparos. Estaba fuera de servicio pero sin dudarlo corrió hacia la escuela para ponerle fin a la amenaza. En redes sociales exigen para él el premio Corazón Púrpura. El padre del pistolero, también de nombre Salvador Ramos de 42 años, rompió el silencio. Señaló que siente lo que hizo su hijo y pidió perdón por ello. Debió matarme a mí, afirmó. Quien también dio su testimonio fue Mia Cerrillo de 11 años que envió a morir a todos sus compañeros y sobrevivió al trágico tiroteo haciéndose pasar por muerta, colocándose la sangre de su amiga. Aunque resultó herida, ya fue dada de alta del hospital. Vendedores de armas no detuvieron su publicidad ni siquiera un día de la masacre en Ubalde y el San Antonio Express News debió disculparse y el proveedor también porque imprimió publicidad de armas en la misma página de la masacre. Daniel Defense, fabricante del arma utilizada por el tirador, no asistió a la reunión de la Asociación Nacional del Rifle en Houston, tampoco el gobernador Greg Abbott. Es incomprensible, pero en Texas un joven de 18 años no puede comprar bebidas alcohólicas ni cigarros, pero sí puede comprar armas de fuego sin límites. El administrador de la aduana de Piedras Negras, Jorge Arturo Sánchez Avilés, aseguró que la vigilancia para evitar el ingreso de armas de fuego al país ha dado resultados, aunque no citó cifras. De acuerdo con el superintendente Samuel Mijares, disparar y eliminar el peligro es la orden en Eagle Pass cuando hay un intruso armado en las escuelas, donde los accesos son cerrados y nadie puede entrar sin autorización. Cada salón tiene candado. En Coahuila, la Secretaría de Educación giró instrucciones para que de forma inmediata y con carácter de permanente se retomen los operativos mochiles en escuelas. Las oficinas vocales de servicios de administración tributaria se han visto abarrotadas por la creciente ola de trabajadores que buscan obtener su constancia de situación fiscal. La Comisión Federal de Electricidad tardó 12 horas en atender un llamado de falta de energía en varias colonias en Piedras Negras. Usuarios de la Ruta 4 del transporte público en Piedras Negras se quejaron por el incumplimiento a los protocolos COVID, ya que los hacen viajar todos amontonados. Anuncian que el domingo a partir de las 5.30 de la mañana serán cerradas varias vialidades de Piedras Negras por la Carrera del Agua. La alcaldesa Norma Treviño inauguró la obra de recarpeteo de pavimento del Bordo Sur y construcción de banquetas, en lo que se invirtieron 4.7 millones de pesos. Edgar Rodríguez Izquierdo, asesor jurídico de la Casa del Migrante, consideró innecesario que se instale un campamento temporal para migrantes en Piedras Negras. Una niña nicaragüense de 3 años y 11 meses es buscada en Piedras Negras. Su madre falleció al intentar cruzar el río Bravo. Fueron reclamados 4 de los 5 cuerpos de migrantes que murieron en una tolva del ferrocarril en Piedras Negras. Fue aprendido un sujeto que secuestró a un migrante en la colonia Las Fuentes de Piedras Negras en el año 2021. Este domingo irán a las pruebas de control y confianza 16 aspirantes a la academia de policía. Ya hay 30 resultados de los enviados anteriormente, pero no saben si los aprobaron. En información policíaca trascendió que la Fiscalía General de Justicia alertó por una nueva modalidad de asalto. Los innovadores ladrones traen ahora su propia terminal bancaria para vaciar tu cuenta. Además investigan un presunto abuso sexual en contra de una menor de 13 años y están por definir la situación jurídica del sexagenario detenido por violación a una jovencita de 15. Por prostitución detuvieron en Eagle Pass a un hombre de 79, ya mujer de 50 que encontraron dentro de un auto en el parque Fort Duncan. En cuanto al COVID, Coahuila suma 147.456 casos y 8.803 decesos. Salud pide estar atentos porque el virus sigue circulando. Este sábado se instalará un módulo de aplicación de segundas dosis para menores entre los 2 y los 17 años en el Centro de Salud Mundo Nuevo. Salud informa que han detectado sífilis a recién nacidos, aunque no dicen cuántos casos, por lo que piden a embarazadas llevar su control prenatal. En información nacional destaca que catearon las recámaras de Devaney a más de 40 días de su desaparición. Su padre acusa negligencia de las autoridades. Julián Álvarez celebró que fue borrado de la lista negra de Hacienda en Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en máximo 15 días dará un informe completo del fallido operativo de octubre del 2019 en Culiacán, Sinaloa, en el que se dejó en libertad a Ovidio Guzmán López, hijo del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán. Además dijo que esperará a tener una respuesta oficial por parte del gobierno de Estados Unidos sobre por qué Nicaragua y Venezuela no están invitados a la Cumbre de las Américas. Se registró en Argentina un caso de viruela del mono, convirtiéndose en el primero en América Latina. Ya está en 12 países. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de La Rancherita del Aire. Buenas noches. Que descanse.